No es muy tarde para felicitarte. No, gracias por acordarte. No creí que lo del pelotero fuera en serio. Ese tipo te supo ganar. Ernie, por favor. Se llevó a una gran mujer. Sabes que yo soñé tener todo esto contigo un día, pero no se pudo. Just tell me something. ¿Eres feliz? Yeah. I'm happy. Espero que algún día tú también puedas encontrar la felicidad. Gracias. Don't forget to smile. Es lo más lindo que tienes. Bye. No. 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 Gracias.